Este video fue hecho gracias a nuestros miembros y patrocinadores del canal, muchísimas gracias. Recuerda que, si quieres ser miembro oficial y obtener todos los beneficios, dale click al botón de unirse y elige la membresía mensual que más te agrade. Créeme, vale muchísimo la pena. The Amazing Spider-Man 2012. Esta película tuvo una calificación de 6.9 y recaudó 757.9 millones de dólares. Una cifra ciertamente grande para cualquier producción, pero no para Sony y no para Spider-Man. Ya que cualquiera de las tres películas de la trilogía anterior habían recaudado más que esta película. Pero lo volvieron a intentar con The Amazing Spider-Man 2, que lamentablemente recaudaría todavía menos, 709 millones de dólares. Y recibiría una peor calificación que la anterior película, 6.6. Los motivos del relativo fracaso son variados, pero no hablaremos de eso en este video. Sin embargo, es importante que supieras de su fracaso en crítica, aunque no tanto en taquilla. Para Amy Pascal y el resto de directivos en Sony Pictures era suficiente para seguir intentándolo. Así que como podíamos ver en la secuela, Sony se preparaba para arrancar su propio universo de películas con todos los personajes del universo arácnido. Justo como está sucediendo ahora, pero no para conectarse con el MCU. Al contrario, quería competir contra él. Comenzando con los seis siniestros, Venom, Silver Sable y Black Cat. E incluso se hablaba de una película de la tía May. Muchos de estos planes ya estaban en mente de la productora desde el 2012 aproximadamente. Pero entre las críticas, los supuestos problemas que Andrew Garfield y Sony estaban teniendo, las recomendaciones de Kevin Feige y sus negociaciones por compartir a Spider-Man en su universo cinematográfico, las cosas terminaron por venirse abajo. Ey, ¿qué tal cracks? Ya que andamos mucho con el tema del fanfilm de The Amazing Spider-Man 3, quise hacer este reportaje para, de una vez por todas, desmitificar todo lo que se sabía sobre el porvenir de esta saga y, de una vez por todas, terminar con todas esas mentiras y clickbaits que ya sobran en YouTube. Te pido mucha atención, ya que son noticias y declaraciones de varias fechas que estaremos revisando cronológicamente. Así que podría ser algo fácil que te pierdas entre tanta información que ha pasado desapercibida estos años. Así que, si quieres saber realmente hasta dónde llegó el futuro de esta saga, ¿cómo y por qué se canceló? ¿Por qué Andrew Garfield no entró al MCU? Pues entonces, no te despegues. Yo soy tu amigable vecino Uncharted Robby. Here we go. Todavía no se estrenaba The Amazing Spider-Man 2 y Sony ya tenía las fechas de, no solo The Amazing Spider-Man 3, también fecha para el estreno de Amazing Spider-Man 4. Así como lo escuchas, increíble. The Amazing Spider-Man 3 vería la luz el 10 de junio del 2016 y The Amazing Spider-Man 4, el 4 de mayo del 2018, según la productora Sony Pictures. Estos quizás se sentían presionados por los incontables anuncios que Marvel y Disney tenían sobre nuevas películas e incluso Warner y DC, que por aquellos años también prometían mucho. Las fechas posteriormente se desplazarían, ya que The Amazing Spider-Man 3 terminaría por tener una nueva fecha hasta 2018 y realmente nunca se especificó un día o un mes en concreto. Para finales de febrero del 2014, Sony ya se estaba planteando la posibilidad de estrenar una película por año en este universo cinematográfico arácnido. Esto comenzaría a preocupar bastante, ya que por esas fechas se hablaba de algo insólito, otro reboot para el personaje, algo incomprensible. Pero solo eran rumores, así que debido a la nueva fecha de la tercera parte de The Amazing Spider-Man, llegaría antes la película del equipo de villanos más icónico del universo de Spidey, Los 6 Siniestros. Esta tenía su fecha de estreno para noviembre del 2016. Venom también ya estaba trabajándose más a detalle sobre la mesa de Sony, pero no tenían una fecha tentativa de estreno todavía. Los productores de la saga Amazing, Aviarat y Matt Tolmach, darían más detalles a SFX sobre estas dos últimas producciones ya mencionadas. Aunque la idea principal era que estas películas se sostuvieran por sí mismas, los encargados de la saga Amazing y los de Sinister Six y Venom, que seguían sin ser revelados hasta ese momento, trabajaban juntos aportando ideas y manteniendo la conexión y cohesión de este universo arácnido que apenas gateaba. Estos personajes, más allá de ser villanos, serían retratados como antihéroes. De hecho, Matt Tolmach dijo, Es un reto en todos los sentidos. Obviamente se han de revisar tradicionales dinámicas héroe y villano, y al mismo tiempo es un reto increíble porque muchos de los grandes personajes son de hecho villanos, y como construyes eso es más divertido. La gente adora a estos personajes malvados, siempre y cuando sean buenos personajes malvados y les encanta verlos. Nadie es tan bueno y nadie es tan malo cuando terminemos con esta historia. Creo, es un reto enorme. Sonreiremos al pensar que lo hemos hecho. Son sin duda un grupo de personas badass, y creo que será muy divertido verlos. Aidy Arad agregó a favor de esta idea lo siguiente. Con los personajes Marvel, los villanos son víctimas de las circunstancias. Si miras a nuestros villanos, ninguno de ellos ha nacido de este modo. Nuestros villanos son buenos y complejos, y en el mundo cinematográfico que escribes puedes jugar con eso. Puedes hacer cosas maravillosas. El universo de Spider-Man tiene grandes villanos. Todos son personajes que ya son su propio hilo conductor. Venom ha odiado solo a un tipo, Spider-Man. No era inicialmente malvados, solo un tipo directo que no se metía a la lucha por el logro. ¿Puede ser también un buen tipo? Como sabes, Venom también es llamado el protector letal de los inocentes. Teníamos una gran historia con él preocupándose especialmente por lo sin techo, que es un tema bastante sensible, y algo de lo que muchos de nosotros estamos preocupados. Nuestros villanos representan un lado distinto del malentendido, y algunos de ellos han girado hacia el lado oscuro desafortunadamente. Venom es un personaje fenomenal, ya sea con Eddie Brock o Flash Thompson. No importa quién esté debajo del traje, sino lo que importa es que un hombre como él se va a dar cuenta que hay un momento donde te levantas por la mañana y dices, ¿Cómo he llegado hasta aquí? Debe haber un camino mejor. Los productores estaban enfocados en mostrar un lado más humano de los villanos de Spidey, eso está claro. Y esa primicia, para bien o para mal, permanecería hasta el día de estreno de Venom con Tom Hardy. De hecho, el actor ya estaba en la mira de Sony desde hace bastante tiempo, y no para el personaje de Eddie Brock. Hablaremos de eso más adelante. Para abril del 2014, fuentes como Deadline o The Hollywood Reporter, señalaban que Drew Goddard estaba en negociaciones finales para convertirse en el director de Sinister Six, que puede que te suene por la serie Third Devil, donde fungió como creador de la serie, productor ejecutivo y guionista de algunos capítulos. Drew Goddard no solo sería el director de Sinister Six, pues también se encargaría del guión de la misma, ya que, aunque Eddie Arad y Matt Tolmach ya tenían ideas preliminares, se revelaría hasta ese momento que no había guionistas asociados al proyecto. Explotando la idea de una película por año, aunque sin saber exactamente en qué momento comenzarían con esa idea, Matt Tolmach aseguraría que antes de The Amazing Spider-Man 4, llegarían primero Sinister Six, Venom y, como es lógico, The Amazing Spider-Man 3. Cabe destacar que para la cuarta entrega de la saga Amazing, Mark Webb no tenía un contrato para dirigirla, lo cual dejaba muchas preguntas al respecto. También se quedó abierta la posibilidad de que Spider-Man apareciera en estos spin-offs, ya que Tolmach aclaró que no podía revelar si Spider-Man estaría o no de alguna forma en estas cintas, ya que esto sería un gran spoiler. Posteriormente, muchos, muchos meses después, Andrew Garfield se pronunciaría también a favor de esta petición, pero eso también lo veremos más adelante. Para Sinister Six estaba claro que la película sería una película de redención, según las propias palabras de Matt Tolmach, esta vez para EGN News. No hay una cosa parecida a un villano. Hay villanos por las decisiones que la gente hace, pero siempre empiezan como humanos, como personajes, como personas con fallos y con una vida trágica. Grandes películas se han hecho sobre un puñado de tipos malos que se unen para hacer algo, y algunas veces estos son los mejores personajes para ver. Un puñado de personas rotas uniéndose por una determinada razón. Avi Arad también agregó lo importante que es ver a estos villanos en un film y el punto en común que todos poseen. Siempre habrá una cosa en común, todos odiarán a Spider-Man. Lo odiarán porque es muy diferente a ellos, pero entonces cuando te sientas a pensar en eso, ves que todos tenían diferentes vidas hace tiempo, y eso es lo bonito del universo de Spider-Man. Tienen increíbles historias si sabes buscarlas, y todos están buscando redención. Son gente a la que no se le perdona. ¿Les gustaría ver a uno de los seis siniestros sintiendo eso? Sí, y la gente lo ama, por cierto. Aman cuando un villano encuentra un camino de vuelta porque todos sabemos perdonar. Queda claro que tan solo expresar la idea ya causa ciertas dudas entre los fans, pero tal vez lo más interesante de estas ideas es verlas ejecutarse bajo la visión de Drew Goddard. Sin embargo, Avi Arad y Matt Tolmach no dejarían de dar más y más detalles sobre Sinister Six mientras The Amazing Spider-Man 2 permanecía en las salas de cine. Primero, aclaró Tolmach que los villanos podrían tener ciertos cambios según lo requiera el universo que se estaba construyendo, pero también nos dio uno de los datos que más nos tomó por sorpresa. Tolmach dijo que, aunque viéramos ciertos guiños a algunos villanos en la secuela, no se suponía que estos serían integrantes de los seis siniestros en su película en solitario. Mencionando este hecho, específicamente sobre los personajes Volter y Doctor Octopus. Sobre hacer cambios en los personajes, este dijo, Nada es sagrado, es decir, va a ser la mejor seis siniestros que puedas imaginar, pero va a tener sentido en el mundo que estamos construyendo. Cuando se traslada el cómic a la película, la palabra clásico significa los primeros 50 números, añade Avi Arad. Porque tras esos, todos hicimos cambios. Cambios que tenían que ver con ciencia ficción convirtiéndose en ciencia. Es tan solo la necesidad de avanzar en este mundo. Así por supuesto, haremos adaptaciones sobre estos tipos y cuáles son sus motivaciones, porque muchos de ellos tienen múltiples motivaciones. ¿Es Ultimate Spider-Man? ¿Es Spider-Man? Tenemos una responsabilidad mayor para representar el carácter de brillano tal y como fue concebido, porque de esa forma sobrevivirá a la prueba del tiempo. Siguiendo con Avi Arad, a este se le preguntó sobre la adaptación de Rhino, notablemente ambientada más en su universo Ultimate, pero que, sin embargo, era muy diferente, y al parecer todo esto irónicamente fue provocado por la crítica de los fans. Todo lo demás es una película, ¿qué oportunidad de hacer? ¿Puedes imaginar ver a Paul Giamatti en un traje de cuero? Creo que nos hubieran matado, nos hicieron pasar un mal rato con el lagarto. Mientras los números y críticas de The Amazing Spider-Man 2 seguían decidiéndose por el público yendo a los cines, el portal de noticias Geek, Comic Book, tuvo la oportunidad de entrevistar a Mark Webb, quien ya estaba confirmado como el director de, por lo menos, la tercera entrega de esta saga. Comic Book le preguntó a Webb, ¿qué villanos le gustaría ver en esta tercera entrega? Esto fue lo que respondió. Me gusta la idea de Kraven, el buitre, Oak. Siempre he pensado que el misterio es interesante, quizás Scorpion, pero de verdad, Kraven creo que es bastante interesante. Mark Webb también aclaró que los seis siniestros no solo aparecen en sí en la película The Amazing Spider-Man 2, sino que también podemos verlos en los trailers de la misma, y esto fue estudiado y planeado por Webb y Drew Goddard. Además, Webb adelanta que ya tenían planes muy concretos para The Amazing Spider-Man 3, sus predilectos para villanos, según sus propias palabras, eran Doctor Octopus y Volter. Tuve que hablar con Drew Goddard y asegurar las cosas con las que íbamos a jugar en el universo futuro. Hay algunos planes muy específicos, por ejemplo, para Doc Ock y para el buitre, o el hombre con el sombrero del final de la primera película, The Gentleman, Gustav Fierce. Todas esas cosas aparecen con diferentes grados de énfasis. Estas declaraciones de Webb parecen encajar con las de Matt Tolmach, quien nos advirtió que no porque viéramos guiños a Volter o Doc Ock, querrá decir que los veríamos en Sinister Six. Quizás, porque este film sobre el grupo de villanos llegaría primero que The Amazing Spider-Man 3, y estos dos villanos no serían integrantes del grupo, o ni siquiera serían presentados hasta esta tercera parte. ¿Amará de nuevo Peter Parker? Cuando las relaciones terminan es muy difícil imaginar salir de ahí. Creo que eso es, emocionalmente, de donde él va a empezar en la siguiente película. Parece que justo como esperábamos, Peter se seguirá viendo afectado por la muerte de Gwen, e indudablemente veríamos a Mary Jane en esta tercera entrega, aunque nunca se aclararía si finalmente estaría a cargo de Shailene Woodley. Lamentablemente, aquí comenzarían los problemas, pues el guionista Alex Kurtzman comenzaría a hablar del futuro de la saga de una manera no muy esperanzadora. Aún están en conversaciones, responde Kurtzman, a cómo van con The Amazing Spider-Man 3 en términos de tiempo. Todo el mundo está trabajando en ello. Aunque, ojo con esto, el propio Alex Kurtzman confirmaría los rumores de que él mismo dirigirá la película de Venom, y que ésta llegará después de Sinister Six. Sobre su conexión de estos spin-offs con Spider-Man, este dijo, Todo está en la mesa ahora mismo, es un universo alejado del de Spider-Man, aunque esté conectado a él. Estas películas necesitan mantenerse por sí mismas, así que ya veremos, veremos cómo avanza todo. En esta pequeña entrevista se le preguntó por el futuro de Felicity Jones como Felicia Hardy a K. Black Cat, pero este dio una respuesta muy abierta, como para tener alguna deducción. Todo es posible. Estamos siempre buscando oportunidades como esa. No puedo decir mucho sobre eso, pero no descartaría nada. Lamentablemente, también se informaría que el guionista Roberto Orsi abandonaría el proyecto de The Amazing Spider-Man 3. Ya que vamos cronológicamente, regresemos con Mark Webb. Nuevamente, aunque esta vez de voz propia, el director aclararía que los guiños a los villanos en la secuela no significaban en sí que estarían en los seis siniestros de forma segura, como Matt Tolmach ya había dicho. En el segundo disco bonus de la película Amazing Spider-Man 2, teníamos las siguientes palabras de Webb. Así que tenemos esta empresa llamada Blur, de Tim Miller, para empezar a diseñar los elementos de los seis siniestros. El hardware de los seis siniestros, que es algo a lo que se apunta en la película. Es difícil porque no estamos exactamente seguros de si todas esas personas van a estar en los seis siniestros o incluso en la siguiente película. Como la máscara de Mysterio, simplemente pienso que parece bastante cool. Me encanta Mysterio, pero no estamos todos de acuerdo en ello. Así que simplemente lo forcé porque pensaba que parecía genial. Así que ya sabes, este no se trata del camaleón, sino de Mysterio. Incluso, aunque no está seguro Webb, apunta que el símbolo felino que se aprecia era realmente una lanza. Para todos, era una sorpresa que Sinister Six fuera la siguiente entrega después de The Amazing Spider-Man 2. Esta decisión quizás fue tomada después de que la secuela no le fuera tan bien como esperaban. Andrew Garfield vendría a contarnos algo que nos dejaría más emocionados. Los productores de Sinister Six querían que la película se sostuviera por sí misma, pero según algunos mails filtrados gracias al hackeo de Sony, nos enteramos de que Amy Pascal quería jugar a la segura e incluir sí o sí al Spider-Man de Andrew Garfield en dicha cinta. Pero no solo eso, Amy quería introducir a Venom en la película de los seis siniestros, ya que ésta tampoco tenía fe en una película en solitario para este personaje, abordando así la posibilidad de abandonar la película en solitario de este villano. El productor Matt Tolmach respondió a sus peticiones diciendo que Spider-Man y los seis siniestros podrían unirse para enfrentar a una amenaza mayor, Venom, aunque también se tenía como otra opción a Carnage. Tolmach comenta también que en caso de tratarse de Carnage, Spider-Man utilizaría el traje negro en la película. El héroe se desharía del traje más adelante en esta misma cinta. Debido al rechazo, alguien se haría con él y se convertiría en Venom. En estos mismos correos se mencionaría la petición de Marvel Studios para que Spider-Man hiciera un cameo, pero sí, lamentablemente para muchos, una nueva versión y no la de Andrew Garfield. Este nunca fue considerado por Marvel Studios. Michael De Luca, presidente de producción de Columbia Pictures, estaría a favor del cameo de Spider-Man en Capitán América Civil War, ya que esto traería desde su punto de vista nueva vida al personaje y eso sería muy beneficioso en muchos aspectos. De esta manera, con un nuevo Spider-Man, Sony no tendría que hacer la película de los seis siniestros, que, al parecer, era una idea que no agradaba mucho a Columbia Pictures. Michael De Luca tenía toda la confianza en Kevin Feige sobre lo que quisiera hacer con Spider-Man. Si el crossover de Spider-Man en Civil War no llegaba a concretarse, Michael De Luca sugería un nuevo reboot donde no se contaría con los orígenes ni los padres de Peter. Venom, Carnage y Hop Goblin serían buenas propuestas para este reboot. De Luca se centraba en Venom y le agradaba el origen de su universo en Ultimate, por no ser alienígena. Las historias del universo Ultimate escritas por Brian Michael Bendis serían un gran foco de inspiración para este segundo reboot, aunque también las historias de la línea de cómic principal de escritores como Michael Straczynski y Brian K. Baum serían también grandes fuentes de inspiración. De esta manera, nos queda más que claro que la idea de un reboot era tan palpable como Spider-Man en Marvel Studios, como si se hubiera quedado en Sony bajo las recomendaciones de Michael De Luca.